muy buenas a la comunidad de fifa mobile hoy les traigo review de heun min son va a ser la única vez que le diré así posteriormente le diremos son tenemos para acá 5 de pernavala la resistencia bastante bien la verdad muy bien en lo que es la resistencia 5 de filigranas 244 está en torno a los 240 250 millones la verdad que un precio bastante elevado tenemos 184 en ritmo 173 en tiros 151 en pases 178 en regates 104 en físico mucha gente me decía cuando yo comentaba en los directos que haría la review de eso me decía no que tiene poco ritmo tiene poco ritmo la verdad que yo siento que tiene bastante ritmo bastante ritmo yo no sé que ustedes quieren velocistas quieren un usain ball por la banda a veces piden mucho creo que una carta con 184 de ritmo está bien 167 en aceleración al final lo más importante es la aceleración para mí más importante lo que es eso que la velocidad sprint al final lo que importa es cómo arranca la carta porque ahí donde le sacan la ventaja al a lo que el marcador entonces siento que son más importantes tenemos por acá 168 finalización 158 potencia de tiro 148 en regate 170 agilidad control de balón 144 reacciones 160 la verdad es que la carta en eso es muy buena vamos por acá que acá obviamente está mal tenemos 98 en cabezazo a nadie le importa los cabezazos le tenemos 102 en fuerza que creo que ahí donde podría tener un poquito más yo prefiero una carta que tenga más físico más fuerza pero bien lo tenemos con agilidad creo que dije al 19 y vamos por acá vamos por acá tenemos alto en ataque alto en defensa ojo me salto en defensa no sé yo por lo menos no tuve problema creo que si lo colocamos de mí probablemente sea alto en defensa sería un problema pero si juegas con extremo no te va a dar problema viene con ruleta rasgos de jugador fiable tiro de calidad tiro de faltas lejanas regateador veloz jugador de equipo tottenham premier lee república de corea tots 23 y dicho todo esto vamos al vídeo y comenzamos por acá ojo hay toquecitos son ahí ojo y son mira cómo pica el espacio la comenzamos con son y mira cómo pica son el espacio bien muy bien en eso la carta muy muy bien en eso me gusta mucho pica mucho el espacio cuando la jugada empieza por el lado derecho hace esa diagonal que me gusta a mí que haga los extremos cerrándose cerrándose y yendo hacia el centro que te ayuda mucho me gusta mucho eso también de la carta así que bien la carta bastante bien una carta que me gustó mucho la review de son me gusta hacerla porque son cartas que siempre rinden la carta de son son siempre cartas que cumplen mucho y por la banda de las mejores cartas a boca ojo ojo aquí buscamos son el giro y el bombazo a ver la carta como dije me ha gustado mucho creo que el tema de de velocidad que es lo que muchos se quejaban yo no veo el problema tiene mucha aceleración mucha mucha aceleración entonces no sé yo lo veo bien yo lo veo bien mucha gente me decía cuando dije que a través de la review de son que no que corre poco corre poco la verdad es que yo no sé yo no sé si quieren velocista no se piden la fifa que meta usain ball tampoco puedes pedir que todos sean en vape corriendo la verdad por la banda no puede viejo tiene que haber un equilibrio ahí en lo que es las cartas entonces la carta va muy bien en eso el tema de la resistencia el tema de la estamina como quieran decirle bastante bien la carta setenta y pico minutos 80 minutos te rinde muy bien no necesitas un revulsivo para la carta la verdad que no necesitas un revulsivo para la carta lo otro a ver el tema de la agilidad del regate eso la carta es tremenda la carta regatea mucho es muy ágil los movimientos estos los giros lo hace rápido la verdad es que en eso la carta de son es tremenda y todas las cartas de son generalmente son buenas en eso entonces bien ahí también muy muy bien ahí hablando ahí jugando contra un nombre asiático y justo y con con sol y entonces a ver qué más que más tenemos el tema de el físico ojo el físico creo que es que el punto débil de la carta aquí contra otra vez contra el coreano ese que la verdad es que era bastante rata así que es para mí bastante que me mandan al tipo ese en el tema el físico creo que es el punto débil de la carta por buscarle algo malo a la carta si el físico aguanta poco no es tan tan buena en eso y comparado con ronaldiño por ejemplo que te aguanta mucho al mismo vinicio quien estadística no tiene tanto físico pero en gameplay si te aguanta un montón vinicio a ver qué más que más que más que el tiro el tiro chetadísimo el tiro de son creo que lo mejor que tiene son el sistema el tiro el tiro afuera del área de son es una bestialidad la verdad incluso siento que tiene mejor tiro afuera del área que tiro a adentro del área que por ahí verán un par de atajadas de los arquero con tiro dentro del área como ésta como ésta justo llegamos ahí que hay un par por ahí siento que afuera del área nada la carta remata mucho remata mucho entonces el tiro pero como digo el tiro muy chetado en eso la carta bastante bastante bien así que nada las cartas de son como dije son siempre cumplidoras son siempre de las mejores por la banda a mí siempre me han gustado las cartas de son el problema yo creo que es el acá creo que también me la taja la quiere claro y está dentro del área lo que decía el problema es el tema del precio a ver son doscientos cuarenta y pico millones 250 por ahí que está la carta mirar tiro afuera del área como dije nada fuera del área remata mucho entonces comparado con vinicius con ronaldinho que valen 100 millones menos y probablemente rinden un poco mejor que son creo que ahí donde está el problema ahí está el problema todo bien con la carta me gustó mucho pero claro te recomiendo más un vinicius un ronaldinho o el mismo mbappé utotti que vale casi lo mismo que son pero rinde mucho más rinde ese sí ese rinde mucho más el mbappé utotti es un asco lo rindo bueno que es y bueno antes de despedirme a ver el directo de hoy será más tarde de lo que lo hacemos habitualmente yo creo que 20 de chile puede ser aproximadamente un horario porque tengo cosas que hacer así que aproximadamente a las 20 de chile estaremos en directo jugando con ronaldinho jairzinho y ronaldo nazario y ese cliente brutal de la cuenta de insanes así que nada ahí lo espero en ahí lo espero vamos a ver qué hacemos por ahí en el directo de hoy preparándonos para mañana y que sale mbappé que sale messi sale neymar sale marquino la verdad es que mañana va a haber bastantes cartas para probar así que nada cuídense que estén bien no estamos viendo en el directo de la noche chau y Gracias. 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 Gracias.